Muy buenas tardes amigos, viernes, estamos comenzando el fin de semana y por supuesto no podría hacer falta el reporte meteorológico. Vamos a comenzar rápidamente con la imagen que nos envía Satélite. Les platico que el frente frío número 4 de esta temporada continúa interactuando con una zona de inestabilidad. Esto continuará afectando el noreste, el oriente, el sur y el sureste del país, manteniendo lluvias remodeladas a fuertes las cuales posiblemente vengan acompañadas de actividad eléctrica. La masa de aire frío que impulsó el sistema frontal número 4 continuará generando un marcado descenso en los valores de temperatura para el norte y el noreste del país. Además, la entrada de aire húmedo que proviene de ambos océanos estará alcanzando a inestabilizar algunos sectores del noroeste y el occidente con lluvias pero de ligera moderada intensidad. En esta tarde, Tijuana reporta un sol en todo su esplendor, misma condición de cielo que se está prolongando sobre Hermosillo, Ciudad Juárez y La Paz. En el estado de México, 30 grados centígrados y de hecho esta misma temperatura se está prolongando sobre Tuxla Gutiérrez y el sector de Cancún. En estos momentos, en la mayor parte del estado de Sonora se siente ambiente bastante caluroso, con condiciones de cielo que van cambiando de mayormente despejadas a totalmente soleadas. Próximos cinco días sobre Hermosillo, las condiciones de cielo irán variando de parcialmente nubladas a totalmente despejadas. En esta ocasión, Guaymas se mantiene con un sol en todo su esplendor y aquí las mínimas estarán descendiendo desde los 23 hasta alcanzar los 26 grados centígrados. Ya en Ciudad Obregón, Sonora, una tarde bastante calurosa de 40 grados centígrados y nos espera un fin de semana con nublados parciales y temperaturas que se estarán manteniendo desde los 22 hasta alcanzar los 37 grados a la sombra. Navajo a mucho sol y una ligera capa de actividad nubosa y mínimas que estarán cambiando desde los 22 hasta alcanzar los 24 grados centígrados. Vamos a conocer ahora la fase lunar, la cual se mantiene en cuarto menguante. Salida de la luna, 22 horas, 14 minutos. Puesta 12 horas con 4 minutos. Mientras que la salida del sol, 6 horas con 23 minutos. Puesta 17 horas con 45 minutos. Antes de despedirme, quiero compartirles esta bella imagen que nos envía nuestro amigo Fabián Mora del Faro de Mazatlán. Como él, tú también puedes mandar tu imagen al correo que aparece en pantalla y por supuesto para nosotros va a ser un placer poder compartirlo con todos nuestros televidentes. Yo con toda esta información me despido de ustedes deseándoles que tengan un excelente fin de semana.